Gracias por continuar con nosotros en este lunes 8 de abril, que no lo dijimos al comienzo del programa, Rosa Encarnación, como ya lo notaron, no está en el día de hoy. Está una asignación especial. Exacto. Una asignación especial, pero mañana se reintegra sin mayor demora, que además tendremos una sorpresa mañana. Sí, mañana vamos a estar transmitiendo a cuerpo entero, como uno dice, a cuerpo entero, en el nuevo estudio. Vamos a estar, no de la cintura para arriba, sino a cuerpo entero. Sí, es nuestro plan, estrenar estos estudios, nuestros nuevos estudios, y ahí estará, por supuesto, Rosa Encarnación con todos ustedes, con todos nosotros. Veíamos al principio del programa, Esteban introdujo brevemente, hablamos de esta crisis entre Ecuador y México, luego de que la policía ecuatoriana irrumpió violentamente en la sede diplomática de México en Quito para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, que como tú ya lo habías mencionado, Esteban, él fue condenado por presuntas irregularidades, bueno, fue condenado por irregularidades, por su vinculación con el caso Odebrecht, durante el gobierno de Rafael Correa, y fue condenado durante el gobierno de Lenín Moreno. Bueno, pues, él, después de que fue liberado, y ante la amenaza de que podría volver a ser detenido, en diciembre pidió refugio a la embajada mexicana, estaban en ese trámite, y por unos comentarios que hizo Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, sobre el gobierno de Novoa en Ecuador, que no gustaron en Ecuador, entonces el gobierno ecuatoriano declaró inmediatamente non grata a la embajadora mexicana, la expulsó, y luego rodeó la embajada mexicana en Quito con policías, e ingresó violentamente. Esto verdaderamente habla demasiado mal de un gobierno, como lo decíamos, ni siquiera las dictaduras en los años 70 hicieron algo así. Hacían algo así exactamente, y sin embargo, y fíjate, tratándose de un presidente como el presidente de Ecuador actual, que es una persona que viene del sector privado, que es una persona que se entiende que está un poco más adherido a situaciones de defensa o de respeto a la institucionalidad, y en este caso, bueno, el presidente AMLO, el presidente de México, de inmediato, pues, dispuso la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Se está recurriendo a los organismos internacionales, como es normal, pero eso es algo que no debe pasar. O sea, si perdemos la costumbre, la necesaria costumbre de resolver y dirimir diferencias con base en la diplomacia y de respetar las normas diplomáticas internacionales y los acuerdos internacionales en esa dirección, pues, entonces, estaríamos en una situación bastante crítica para el buen desenvolvimiento de las relaciones entre países. O sea, que eso es algo que siempre hay que prestarle atención. Usted podrá decir, ah, no, pero eso es México, eso es Ecuador. No, no, no. Mira cómo mencionábamos que hace 60 años ocurrió algo parecido entre República Dominicana y Haití, y eso estuvo a punto de provocar un enfrentamiento bélico, que obviamente, y mira, precisamente como estamos mencionando, mira cómo actualmente, donde hay un desorden en Haití, un desorden tremendo, prácticamente de ingobernabilidad, ni siquiera los mismos delincuentes y dueños de bandas incurren en violaciones de espacios de sedes diplomáticas, porque eso es bastante delicado. Claro, es muy delicado. Como lo decíamos al principio, una embajada es territorio del país al que representa, no es territorio dominicano, así como aquí en República Dominicana está la embajada de Estados Unidos, es territorio estadounidense. Al ingresar a la embajada de Estados Unidos aquí en la avenida Colombia, uno está ingresando literalmente a Estados Unidos. Entonces, que incursione la policía sin el permiso de las autoridades de esa embajada significa estar incursionando en territorio de ese país. Y como lo dijo el mismo Rafael Correa, que está refugiado en Bélgica desde hace un par de años, eso debiera ser motivo de una declaratoria de guerra. Ojalá que un conflicto así no se dé en América Latina. En el día de hoy, por la tarde, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos lo tiene en agenda. Van a discutir qué es lo que ocurrió. Seguramente habrá condenas por parte de la comunidad internacional a la actuación del gobierno de Novoa. Y seguramente habrá llamados para que haya un diálogo y se restablezcan, porque no sé si lo mencionamos. Andrés Manuel López Obrador, en la madrugada ya del sábado, después de esta incursión de la policía, rompió relaciones inmediatamente con Ecuador. Esto pocas veces se ha visto en el caso de México, que justamente incluso uno de los ejes de su política exterior es la no intervención. Pues bueno, pocas veces ha roto relaciones diplomáticas de esa manera tan tajante como lo hizo en esta ocasión. Y mira, otro tema también en el ámbito local y político-electoral. El tema este de la asignación de los recursos para los partidos políticos de parte del gobierno a través de la Junta Central Electoral. Ahí, bueno, se está hablando más de lo debido y también creando confusión. Ya el gobierno confirmó que efectivamente va a ahorrar ese compromiso legal, porque es un asunto de un compromiso legal. Eso siempre se hace a través del presupuesto de la Junta Central Electoral. Tú dirás, bueno, le van a quitar recursos a la Junta Central Electoral para poder entonces habilitar los recursos que le corresponden a los partidos. Eso también se ha hecho en ocasiones anteriores. Lo que hace el gobierno es que le dice a la Junta, mira, yo voy a someter, como siempre, a mediados de año, un proyecto de presupuesto complementario o presupuesto, sí, así que se le llama generalmente, presupuesto reformulado o complementario, donde hago una reasignación de recursos y entonces te repongo los recursos que pudiera estar dejándote de entregar para otro tipo de operaciones cotidianas de la propia institución. O sea que eso no tiene la menor complicación. La gran complicación era que el gobierno no estaba cumpliendo con un deber, con una obligación legal que se ha cumplido durante todos los periodos gubernamentales anteriores, aunque el señor Paliz había dicho que no, y que los partidos reciban la partida correspondiente. ¿Qué les toca? Independientemente de que estemos de acuerdo o no. Les toca porque así es como lo establece la ley vigente. Entonces, bueno, ya todo lo otro es como cacareo, tú sabes. Claro, aunque por el otro lado también los partidos políticos de oposición tienen absoluta razón. En el día viernes, en lugar de recibir con beneplastia el anuncio de que ya el gobierno central les iba a liberar los fondos que tanto estuvieron reclamando, que nos guste o no, son fondos que establece la ley. Se les tiene que pagar, se les tiene que entregar a los partidos políticos porque así lo establece la ley. Y el gobierno no lo había hecho, ya estamos en abril, faltan escasos un mes con diez días para las elecciones y los partidos políticos no han recibido los fondos del año. Tiene que estar cogiendo fiado para dejar la publicidad fiada. Pero, quien hizo el anuncio de que ya el gobierno les va a pagar fue el presidente del partido de gobierno que además es coordinador nacional de campaña reeleccionista del actual presidente de la república. Eso, verdaderamente, no era para que los partidos políticos de oposición se lo aplaudieran. Por supuesto que hubo una serie enorme de cuestionamientos a la falta de institucionalidad. ¿Cómo es posible que no haya sido el Ministerio de Hacienda, no haya sido la dirección de presupuestos, no haya sido el Poder Ejecutivo quien dijo, sí, ya están los recursos, y si no se han entregado ha sido por un error que hubo en la ley de presupuestos, sino que sea el presidente del partido de gobierno que técnicamente ya no es funcionario público siquiera porque está en licencia desde hace meses. Se supone que está en licencia. O sea, es el que haya hecho el anuncio. Pues el viernes todos los partidos políticos de oposición reaccionaron a ese anuncio bastante inconformes y hablando, lo que decía la fuerza del pueblo, es que parece ser que el partido de gobierno ya se está confundiendo. Un poco como pasa con el PRI en México hace unas décadas entre qué es el partido y qué es el gobierno. Sí, pero ocurre siempre eso, bueno, cuando se trata de, cuando tú tienes un presidente candidato, en este caso son periodos, siempre para el segundo periodo hay la posibilidad de reelegirse, bueno, si tienes un presidente candidato siempre vas a tener esa mezcla del gobierno, los recursos del Estado y el partido de gobierno y el candidato de ese partido que a su vez es el presidente de la República. Esa es una línea muy estrecha. Muy estrecha. Y a partir de hoy, que se supone que ya comienza la liberación de estos recursos, también comienza una discusión para ver de dónde van a sacar todo ese dinero, 2.500 millones de pesos. Pero es lo que decía al principio, o sea, eso se saca del mismo presupuesto de la Junta y luego a la Junta se le reasigna un presupuesto complementario. Por eso te decía que ahí no hay complicación. Es uno de los argumentos. Sí, sí, por eso te digo que ahí lo que hace es que se hace mucha crítica en ese sentido, pero al final el gobierno sabe cómo hacerlo porque lo ha hecho en otras ocasiones. Incluso recuerda también cuando el gobierno le asignó una partida presupuestaria a la Junta que era insuficiente, la Junta se quejó y te dijeron, bueno, quédese con esa partida y luego nosotros a mediados de año le vamos a dar una partida adicional. Y así se hizo, cuando le asignaron 8.000 millones y después le pusieron 10.000 millones. Es que a veces como que nos gusta hacernos sordos, ¿no? La semana pasada tuvimos aquí un caso que ustedes comentaron en el programa de una mujer que nos reportó a nosotros a Noticias S.I.N. que tenía unas facturas eléctricas que se habían aumentado exponencialmente. Hasta llegar a una deuda de 107.000 pesos. Ah, sí, sí. Era una cliente de éste. Después de que lo publicamos aquí en un reportaje, de éste fue a verificar y determinaron que en efecto había un error. Pues bueno, también publicamos la semana pasada uno de nuestros equipos, habló con un señor que fue empleado del Ministerio de Educación a quien no le habían pagado sus prestaciones después de desvincularlo. Un señor de 87 años, en silla de ruedas, enfermo, y que lo traían de un lado para otro dando vueltas desde hace un año para que le pagaran sus prestaciones. Pues finalmente, después de varios días, porque de inmediato Educación nos dijo que ya desde febrero le había pagado, la familia del señor nos mostró los estados de cuenta de su cuenta bancaria, dijo no, aquí no hay ningún depósito, pese a lo que insistía el Ministerio de Educación. Y finalmente por la tarde del viernes nos informaron que ya le pagaron las prestaciones a esta persona. Entonces, por eso insisto, ¿qué le cuesta al Ministerio de Educación pagar algo que tiene que pagar? ¿Qué le corresponde? ¿Qué le corresponde a ese? Espera que ocurra un ruido, que se produzca un ruido, que tengan que ir a los medios de comunicación, que en todo caso debería ser la última instancia. Y efectivamente fue la última instancia porque seguro ya estaba cansado de dar viajes y no le ponían asuntos, no le hacían caso. Entonces, al final le van a pagar sus prestaciones, vamos a suponer que se le paguen sus prestaciones, pero tiene que ser corregido eso, o sea, tiene que haber un correctivo para que no vuelva a pasar, que es algo que ocurre con mucha frecuencia en instituciones del Estado. Claro, Esteban, y hoy es lunes, lunes de El Informe con Alicia Ortega, que tendremos un relato de coraje sin igual. Bárbara Bermudo, una guerrera contra el síndrome de Asia, una batalla que, dice, la llevó al borde de la locura durante cinco años, con implantes de mamá retirados, una vida transformada. Un año y dos meses después, su resurgimiento es asombroso. ¿Qué le decían entonces los médicos? ¿Cómo buscó ayuda? ¿Cómo se diagnosticó una enfermedad insidiosa? Una entrevista en exclusiva esta noche a las 9 con Alicia Ortega por aquí, por Colorvisión.